Se dio vuelta al tren, se cayó Jesús Herrera Y se le quebraron las costillas y ahí lo pasaron a Culiacán La doctora del seguro lo levantó y lo echó a su carro Lo llevaron pa'l Dorado y llegó Jesús Herrera al Dorado La ambulancia les dijo que no había ambulancia Y le habló a su hermano siriaco que fuera por él Llegó la camioneta, la camioneta de su hermano siriaco Lo llevó a Culiacán, al hospital general Y lo encamaron y otro día le dijeron los doctores Los doctores se animaron con él Le dijeron los doctores Le vamos a romper la panza A meterle una manguera Y Jesús Herrera les dice Yo no estoy impuesto que me rompan la panza Le dijeron los doctores que si se quería morir Les dijo yo mejor hagan lo que quieran Pero no me quiero morir Y luego el doctor trajo los cuchillos Y Beguico le hicieron agujeros Este corrido va compuesto por el joven Jesús Herrera El compositor de Lanzarón Conocido como Chullerre Es un hombre famoso Donde quiera que siempre se entera Gracias por ver el video